Marco Antonio, el niño de 12 años que según la Fiscalía General del Estado de Puebla, se encontraba ligado a narcomenudistas y que fue ejecutado el pasado 27 de mayo en Puebla, fue descrito por su madre Carla Páez y su abuela Refugio López como un buen estudiante, cuya pasión era el fútbol y que no tenía nada que ver con delincuentes. Mi hijo no era ningún halconcito, no era un delincuente, era un buen niño, muy querido, vea cuánta gente nos acompañó, comentó la madre de Marco Antonio en una entrevista concedida durante su funeral realizado en las colonias Granjas de San Jacinto, en las colonias Granjas de San Isidro. La Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR inició una carpeta de investigación por el asesinato del periodista Héctor González Antonio, ocurrido el martes en la capital de Tamaulipas. Funcionarios de la Procuraduría General de la República informaron que un equipo de ministerios públicos y peritos se han trasladado a Ciudad Victoria para iniciar las diligencias necesarias, en conjunto con el personal de la Procuraduría General de Justicia local. Ante las críticas de empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana porque la violencia y el crimen ha llegado a niveles nunca antes vistos, el gobierno de Enrique Peña Neto reconoció que en el 2017 resultó en un crecimiento inuncidado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país. Las causas, apuntó el gobierno en un comunicada, son variadas. En muchos se explica la diversificación de las actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas en principio al comercio de droga y con intereses también por la extracción ilegal de combustible, por lo que comúnmente se conoce como guachicoleros.